por menos. Y ahora en el sexto día es momento de interrumpir la comodidad de su viaje para que se ponga una mano en el pecho y la otra en el bolsillo. Porque Stephanie Bravo nos muestra uno de los sectores laborales populares que más ha crecido en los últimos años. Tenemos los carreros, dicho en buen cristiano, las personas que se ganan la vida diariamente subiendo a vender, cantar o bailar en los micros y autobuses. Personajes con historias extremas que forman parte ya de nuestro diario paisaje urbano. ¿Quién se acuerda que hace años había un comercial cuando salió una modelo y decía, no, caspa a Aclini? ¿Se acuerda donde había un champú que se llamaba Aclini? Miren, yo no soy una modelo. Con esta cara no puedo ser modelo, la verdad. Pero yo le cambié. Y yo les digo, caramelo a gomitas. ¿Qué tal? ¿Qué hago el comercial? Algunos cantan. Guitarra, ¿tú qué interpretas en tu vibrato? Otros bailan. Sabiendo que eres de otro, mi alma me está sufriendo. Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo. Y otros lo enamoran con buenas ofertas. Llévate 20, llévate 3 por 50. Aunque sea, levántame la moral. Primero vendía caramelos, pero como me los paraba comiendo, ya no era negocio para mí. Así que un amigo en el comedor me dijo que vendiera cepillo porque eso no me lo iba a comer. Son personajes que se han vuelto parte del día a día en cada viaje. Y cada uno guarda una historia casi siempre de desgarradora esperanza. No tengo papá, no tengo mamá. Desde los 10 años vivo en la calle. Y a veces no crees que tuve sonrisa. Vení sube los carros, a veces no vengas. A veces te va bien, como haces que te va mal. Pero igual, bajo ese carro y te vamos a subir hoy, te vamos a decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Perú. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No, dar la sonrisa. Por más que por lo menos tenga ese olor, como el payaso. Buenas tardes, Perú. Un beso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Son los vendedores del transporte público. Un título que se han ganado tras años haciendo que su viaje querido pasajero sea original a cambio de una pequeña colaboración. Hay personas que de esto vivimos. Así sea, vendiendo caramelos. De cualquier manera, pero de esta manera aportamos la responsabilidad de nuestra familia. A continuación, les presentamos qué hay detrás de esa sonrisa que le ponen cada vez que suben a vender su producto. Por ejemplo, el joven de ahí está vendiendo, mira, ¿eh? Él se sube y vende. Y así como yo, somos miles los que salimos a vender a los carros. Vendiendo esto en los carros, nosotros llevamos sin pan a la casa. Chao, gracias. Que les va a ser bonito. Entre ellos se conocen como carreros. Nosotros les decimos simplemente ambulantes. Muy pocas veces le presta atención cuando emprende su viaje en este medio de transporte. Pero son esos personajes los que le sacan una sonrisa diaria mientras usted se encuentra estresado en el caótico tráfico de Lima. Bueno, amigos, hermano, claro que sí. Ahí estamos para complacer, hermano, que siga la jarana, la alegría. Y nos vamos por la ruta de Zilán de Perú, profundo al estilo. Eso. Eso. Muchas veces intentado por mirarte para siempre. Pero hoy te terco, terco, corazón, te seguí queriendo. Eso. Así es la vida en la calle con cariño por toda la gente de nuestro corrido de Perú. Y los orígenes andinos de Enrique le han dado este carisma para conquistar el terco corazón de la gente, que a veces ignora su humilde trabajo. Sin tu amor ya no puedo más vivir. Sabiendo que eres de otro, mi alma me está sufriendo. Pero este terco, terco, terco corazón te sigue queriendo. Que no pare la cantina. No fue fácil dejar su añorado cusco, pero necesitaba salir de la miseria y sabía que aquí, en la capital, tendría más oportunidades. Y yo he visto que también le ponen su sazón, ¿no? Sí. Eso se ve desde chiquito a los carros. Sí, 14, 15 años. Y yo era en ultra botas, entraba zapatos. No sé la vida, pero poco a poco me fue acertado. Ganaba un sencillo. Pero, ¿para qué, hermano, recordar? Soy provinciano humilde de un pueblito chiquito. Yo cuando tenía 15 años no sabía el castellano, lo que es español. Pero lo que fuera quechua, no. Quechua, quechua. Y ahí poco a poco uno empieza a hablar, así. Hasta ahorita siempre... No, lo voy un perjeto también. Pero sí, gracias a esa mierda, he tenido la oportunidad de conversar con los brasileros. Es capaz de vos, Patricio, todo bien legado. Ya me falaban, ya capaz yo no sabía qué me estaban falando con esos brasileros, ¿no? Es que estaba vos, todo bien. Enrique lleva 30 años siendo un músico sobre ruedas. Trabaja 10 horas diarias y con lo que gana cantando en los micros alimenta a su familia. No le alcanza para darse lujos. Pero este jusqueño siempre guarda un sencillo para lucir como toda una estrella del folclor. Y el pantalón también diseñado por usted. No, sí, claro. Lo corto un pantaloncito que... Yo soy autóctono. Como dice, hermano, el cholo. El cholo, hermano, tiene que ser autóctono. ¿Usted tiene algún aparatito? Ah, sí. Es para sostener la zamponita. Me compro 70 centímetros de alambre. Y para ponerlo acá en los ganchitos. Se coloca así. Hola, ¿te has visto que estuvieran a los mitos a vender? Así es, sí. ¿Cómo te llamas? Javier Antonio Montañez. Javier, ¿tú qué vendes? Yo vendo artesanía. A ver, muéstrame. Son pulseras de pierita. Ah, ¿y tú mismo los haces? Sí, yo yo mismo los armo. Te venimos a ofrecer las pulseras. Estoy realizando estas pulseras y todos los días subo a los carros. Mira cuánto te cuesta. Solamente el precio de un sol este bonito detalle. Son de pierita, hermano. Si a alguna personita les puede gustar, voy a pasar por tu asiento. Espero que me sepas comprender. Muchas gracias. Lorenzo, a quien conocen en la calle como la coqueta Xiomara, también sube a los micros a ganarse la vida. Buenas tardes, Perú. No hago un beso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo están? Hola. Pero a diferencia de sus compañeros, él siempre deja un mensaje para las madres de familia. Yo sé que subí a los carros. De repente, amigo, amiga, este no es el mejor trabajo. Yo lo sé, yo lo sé, mi amor. Yo no tengo un padre, yo no tengo una madre a mi lado. A mí hasta me violaron cuando era niño. Cuando yo tenía seis añitos, a mí me violaron en la calle. Con engaños. Cuando un desgraciado me dijo, ven, te voy a ir a mi casa. Y como yo dormí en la calle, bueno, por hacerle caso, nunca me iba a su casa. Me iba a una casa abandonada, en la cual me acuerdo que me tapó la boca. Yo gritaba, lloraba y me rompió el pantalón. Y me vayó en sangre. Y eso yo comento en el carro. Y muy aparte de que diga en el carro, siempre le digo a la gente, No quiero subir al carro y darles pena. No quiero subir y decirles, señores, colaborenme porque me pasó esto. Si no, quiero decirles de que lo que me ha pasado, se los cuento para que no les pasen a los tuyos. Me inicié cantando, porque el hambre me hizo aprender. El abandono de su madre cuando era apenas un niño, lo llevó a vivir a su suerte en las calles. Han pasado 25 años, la pena aún continúa y los miedos cada vez son más fuertes. ¿A qué le tienes miedo? A la muerte. Porque sé que si algún día muere, me voy a ir al infierno. Porque no estoy en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada de cómo soy. Desde que me violaron, yo no siento nada por una mujer. Siempre estás con la sonrisa en los carros. Es parte de mi trabajo. Aunque por dentro sufra, por dentro de repente tenga ese dolor. Porque a veces cuando estoy solo, tú no sabes que a veces lloro y sufro. Y digo, ¿por qué me violaron? ¿Por qué no tengo un padre? ¿Por qué no tengo el amor de una madre? Ese amor que de repente muchos tienen. ¿Tú siempre estás por dentro triste? Sí. Eso es normal. Creo que uno es como el payaso. Pero no se desanima y trata de lucir glamuroso para los pasajeros. I'm the cat with the bass and drum going around like pum, pum, pum. El look también. Eso es lo que importa. Se me ve facho, me dicen que algo, no por el verano. Y no me gasto mucho. Y me voy a la cachina y aunque no lo creas que en sandalias, mira, tú tengo dos soles. En el jeep tengo 50 centímetros. Y acá hay un solo dos. Bueno, la correa que fue un solo. También. Aquí era el pantalillo con cuatro soles y vestía vida de cabeza. Y todos fueron. Y facho. Y esos ojitos celestes, ¿de dónde me lo has sacado? ¡Mora! Parece que no es artista. Los ojos en este huevo y me los compré en una hoytica. ¿Te maquillas bastante o...? A lo que me gusta. Me gusta como estoy. Me gusta sentirme bien. Todo esto está en mi decenito. Usted voltea lo ganchito hacia atrás, presiona o lo puede colgar. Gracias. Va a ser un bonito día. ¿Y eso cuánto le puede dar por día, más o menos? Si trabajara desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche con esto, llevaría un promedio de 60, 70 soles diarios. Detrás de cada carrero hay una sórdida historia por la cual se han visto obligados a salir a vender a las calles. Pero en algunos casos, la tragedia de sus vidas llegó mientras trabajaban. ¿Cómo te llamas? José Luis. José Luis, ¿tú antes también vendías en los micros? Sí, antes también. ¿Qué vendías? Caramelos. ¿Por qué ya no subes más a los micros a trabajar? Ya me echó por una combi. Me atropelló y ahora no puedo subir a vender caramelos. ¿Y qué te hicieron en el cuerpo? En el cuerpo me puse un clavo. ¿Quién te ha puesto eso? El que me atropelló. Salí a bus y salí a gusanos. ¿Y por qué no vas al hospital? ¿No tienes dinero? No tengo nada de plata. Me piden DNI y no tengo. No tengo papá, no tengo mamá. Con apenas 25 años, ese joven se ha sumergido al abandono. Ya no aguanta más el dolor que le genera la herida infectada. Y cuando no hay ningún amigo que lo consuele, José Luis recuerda la falta del calor de sus padres. Mi familia de verdad son tumores. Mi mamá y mi papá. Por eso me separé totalmente de ellos. ¿Y qué te preocupa ahorita más? Mi pie. Porque ya me han visto que si no me sacan los clavos, me van a tener que amputar el pie. ¿Desde qué edad se subías a los hitos? Desde los 10 años. ¿Qué hacías a los 10 años, por ejemplo, ahí? Ah, me compraba mi bolsa de caramelo. Me ponía a cantar. Me colabora con un caramelo. Gracias. Que Dios lo bendiga en su lindo viaje. Y pasaba. ¿Siempre con Dios? Siempre con Dios. ¿Tu vida te ha cambiado mucho desde que te ha pasado esto? Sí. Antes era, este... No sé, ¿no? Mi vida era diferente. ¿Tú qué pides? ¿Qué quieres? Yo que me ayuden. Que me ayuden con mi... Con mi clavo. Para que me lo saben. Porque ya no puedo más. Ya no puedo más. La calle los ha hecho probar los más amargos sabores que la vida tiene. Pero ellos no pueden desanimarse. Ya que esta es la única vía que tienen al alcance para formar el futuro de sus hijos. Los ambulantes de los micros continuarán siendo parte de su viaje. Hasta que la ley o una economía más justa diga lo contrario. Caballero, vomitas. ¿Cuánto, papá? Gracias, padre. Gracias, padre. Caballero. ¿Cuánto, papito? Hoy, precioso. Gracias. La próxima vez que se suba su micro, no reniegue cuando sube uno de estos seres humanos, todos compatriotas. Más bien, colabore con ellos, con lo que pueda. Vamos al corte y volvemos. Un pie con una sinuosa curva, un empeño suave y uñas perfectamente decoradas pueden volver loco a esos amantes que prefieren dedicarle largos minutos a esa zona del cuerpo. A ver, Anita. ¿Tú de dónde eres, Anita? Bueno, Miss. A mí la cigüeña me trajo de papá. Cuidado con lo que habla porque aquí, aquí en Pugusana hay un chongo que le dice París. ¡Gracias! ¡Gracias!